Vamos a llevar, señores, vamos a llevar vida, llevando vida este segmento de arte y farándulo y entretenimiento. Aquí no nos inventamos la noticia como antes. Aquí la vamos como van. Reales. Reales. Bien, vamos inmediatamente a la chimicia. La chimicia es, señores, una vieja buscando amarillo. ¿Cómo así? La chilindrina con 72 años, el novio la votó. ¿Y esa es la chilindrina? Sí. ¿Esa es la chilindrina? Pero está bien. Está bien, está bien vieja. De cara, de cara, está bien. Entraje de baño, la chilindrina. Con 72 años. Está bien. Entonces tú te atreves, Jay, tú te atreves. Bueno, pero ven acá, que respire, que respire, que respire. No, porque hay gente que lo que pasa es que, cuidado, tú no puedes decirle que no, porque ¿Por qué no? Porque te pregunto un tío y tú dices, es que tú no sabes con quién yo estoy. Con la chilindrina. Con la chilindrina. Oh, es un juego. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Con la chilindrina. ¿Qué? Me estoy con con la chilindrina. Pero tú te imaginas que el mundo se aloque y que yo me vuelva loco. Y que me levante a la chilindrina. ¿Tú te imaginas yo llegando a los premios soberanos con la chilindrina? O la chilindrina. ¿A la chilindrina? Sí. Cuidado. La real, el cuidero. Es bueno, ¿eh? La chilindrina. ¿Quién es tu mujer? La chilindrina. Oye. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes quién? Oye. ¿Quién? ¿El Mario de la chilindrina? La chilindrina. ¿Fulano está conmigo a la chilindrina? A la chilindrina. No, pero, espérate. Tú te imaginas. En los periódicos. Julio Clemente conquista el corazón de la chilindrina. El corazón de la chilindrina. Destilando amor a la revés. Julio Clemente y la chilindrina. Eso sí. Que tu mamá te va y te para allá y te dice. Mira, buen abusador. Con esa niña. ¿Tú se crees que es posible que tú estés sacando a esa muchachita de los cabales? De noche. Ay, Dios mío. Señores, no, pero ya más serio. La chilindrina anda buscando novio porque su más reciente pareja sentimental la soltó en banda. Atención a los tigres. La cara está así de ella. Pero se ve muy bien. Ella se ha jalado los cueros del 78 para acá. Oye bien. El diablo. Pero la cara está igualita tú. Igualita que aquí. A una diada de tu vida. Ey, respete a la chilindrina. Ya, ya, llore. Vamos a que te corte. La chilindrina anda buscando novio a sus 72 años. Eso quiere decir que ella todavía se siente viva. Que entiende que la vida le sonríe. Y que está a tiempo de que el amor siga llegando a su puerta. Enhorabuena. Ojalá que pueda conseguir ese hombre que tanto desea. Si viene a la República Dominicana. Usted puede estar seguro que va a encontrar un moreno. Eh, eh, eh. Un moreno manguera larga que le va a decir si es verdad que ella está vivo o no. En otro orden hay un lío con Will Smith. ¿Qué pasó? Ahora se ha volteado el tipo. ¿El pájaro también? ¿El pájaro también? Dice él. ¿El? Pero yo no entiendo. Ah, pero tú lo viste. Yo no entiendo. Yo no entiendo cuál es la relación de amor-odio que tiene con Yada Smith. No, no, pero tú no sabes que Yada le ha hecho de todo. Le ha hecho de todo, sí. Sí, sí, sí. Lo ha arrastrado. Entonces, lo culpa primero. El asistente fue que soltó ese chilo. Espérate, espérate. Lo culpa primero de que los hijos se metieran a meter a leer cosas raras. De que un hijo se le vire también. Sí. Y ahora lo acusa de que también es pájaro. De que él anda con un tigre, con un muchacho. Mira, yo mandé la foto ahí. Sí. Con otro moreno ahí. Otro actor. Otro actor. Dice que él, ella sabe. Ella lo dijo públicamente. Sí. Que él lo estaba atravesando con el pollo del provocón. Dios mío. Oye, esta vaina. Pues tigreos han caído. Se me ha caído ese santo del altar. Porque yo ese actor sí me parece un gran actor. Yo siento que le están sacando. Dios, eso no le quita nada. Le están sacando el jugo. Mira, lo están cogiendo Ede de caña. De mampara. De mampara. ¿Por qué? Porque la esposa, Jade, dijo que no, que era mentira. Pero que el asistente de él fue el que saltó esa bomba. Sí, que soltó el chisme. El asistente de él dijo, si no me da una cosita, no chelito, voy a ir a todo para adelante. Hágalo lo que usted quiera. En una entrevista que le hicieron a la asistente, dijo que Will Smith había amajado con ese señor. Y que los cuernos que le había pegado su esposa es porque él lo que tiene es una cosita chiquita, un pitico. No relajes. Y a ella le gusta de tamaño XL y por eso es que Will le está pasando lo que está pasando. A ella le gusta Anacondo, eh. Anacondo, eh. Vaina pisa manguera. El Anacondo, el de ayer, el de ayer. Pero ella dijo que iba a demandar a esa persona. Ok. Por difamación. Pero entonces, ella dijo también. ¿Ella es la primera? Pero es que yo no sé qué. Oigan esto, señor. Coño Willy, coño Willy, coño Willy. No me da esta vaina, Willy. Mira, yo no entiendo, realmente no entiendo cuál es la relación de amor-odio que tiene Will Smith con su esposa. Porque primero, ellos se separaron. Segundo, en un podcast que ellos tienen, que se llama Diquela, que se yo quede, la verdad. Sí. Una vaina que ellos tienen. Ella dijo que ella... Le pegó cuernos, y que él le pegó cuernos, y que él es un mal padre, y que no sé cuántas cosas. Ahora salta con que él también está siendo atravesado cual pollo del provocón por otro tigre, que es un moreno también. O sea, no se sabe ahora qué es lo que está pasando. Nada más falta que ella diga que el día que le dio la galleta a Vaina Tucker, a Chris Tucker... No, 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 no. A Chris Rock. Chris Rock. El día que le dio la galleta a Chris Rock, estaba fumado. Es lo único que falta que se diga ya. Bueno, es que ella... No lo, tampoco lo duro. Pero él es masoquista. Es masoquista, él le gusta a su mujer, él le gusta a todos esos insultos, él le gusta que lo agalleteen. Ahora, yo creo que él está aprendiendo de un amigo mío, del sonido. Sí. Él está aprendiendo de un amigo mío. Coge cualquier sonido. Que coge cualquier sonido y lo bonitiza. Pero así... No vamos a hablar del caso de Christian Casablanca y todo lo que ha estado pasando con Larimar. Yo pienso que Larimar tiene que bajarle. Tiene que buscar... Que ella no pertenece a ese submundo. Hay un submundo en la comunicación. Yo de eso no voy a hablar, pero sí voy a hablar de alguien que yo quiero mucho. Sí, porque me preocupa mucho que Larimar es una profesional, no solamente es una gran comunicadora, sino que también es abogado y tiene muchísimas otras cosas. Tiene otro perfil ella. Tiene otro perfil. Y entonces que Christian Baggi le diga de que chopa, vaina, ñame, que tú te asfixias de... Que si yo quiero... No, no. No es tu condición, no puedes estar... Este es un doble moral. No, 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 doble moral, no. Porque a mí me puede decir esto, pero yo soy comediente. Yo la vi grande a ella. Y lo cojo a chelcha. ¿Entiendes? Y todos podemos relajar con de todo. Yo la vi por encima de la... Yo la vi por encima de la media y como que... Es lo que dice Fili. Es que no puede estar ahí. Ella se ve como por encima. Yo la veo a un taller. No es su taller. Y dije, vete a hundir mi directo con Casablanca. Con Casablanca. Maestro, no, mi hija, tú estás por encima, pero está bien. Pero está bien, pero ustedes saben que el dinero no tiene incidencia social. Sí, pero el dinero, el dinero, no todo dinero se gane. Yo creo que Larimar no está en necesidad de dinero. Está pasando y mal pasando en un sitio... Mal pasando. Está bien, claro. Mal pasando. Porque que un tipo... Mal pasando. Un tipo que da números y estafa a gente... Lo pongo como ustedes quieran. Yo lo pongo como ustedes quieran. Según la gente, él estafa a gente. Que él vive de la ignorancia de los P con H. De los idiotas con P. ¿Verdad? Entonces, tú me vas a decir a mí que es para que Larimar esté aguantándole cosas a esa persona. No, mi amor. No, es que ella no está en ese nivel. Tú no puedes decir que le estafa a gente porque tú no lo sabes. No, tú puedes... Tú puedes... Es un reportaje. Que la pongan en otro lugar, que ella no cabe ahí. Eso no es su target. Otra cosa. Miren, señores, Fausto, mi querido Fausto Mata, que alguien tiene que ayudar a Fausto con las finanzas. Tiene que ayudarle. Tiene que llevarle las cosas a Manolay. Yo te me dejé con Fausto, oíste. Acuérdate, Manolay, que yo te dejé con Fausto para que me ayudaras en eso. Para que me tuvieras a Fausto controlado. Y parece que tú no sabes que yo puedo regresar nuevamente a donde Fausto a decirle sus dos verdades. Miren lo que dice Fausto y lo que hizo con una tarjeta de un banco. Vamos a ver un poquito. Señores, estoy aquí con mi tarjeta de débito, con la que yo cobro en mi canal Telemicro, el canal que me ha hecho gente. Yo sentado aquí con mi tarjeta, alguien sigue sacando dinero de mi tarjeta. No me han dado respuesta. Hay 85 mil pesos que nadie sabe qué pasó con ellos. Ellos no me dan respuesta. Tienen como cuatro meses. No me dicen nadie que está en proceso, está en proceso. Ahora me robaron 31 mil pesos. 31 mil pesos. Pero me lo dejan, me lo dejan que yo lo vea en la cuenta como va bajando. Y a domingo me dije, ah, no, se está en tránsito. Ellos no saben frenar, van reserva, no saben frenar. Los 31 mil pesos. Y ellos dejan que me lo roben entero. Fausto. Ay, ay, ay. Aquí va. Querido Fausto. No todo se hace en las redes. Ay, ay, ay. Fausto. Soy yo. Sí. Filip. Tu profesor. Te estoy hablando con el corazón. No todo se hace en las redes. No es necesario. Escucha a mí. Escúchame. Ponme atención. Manolay, a ti también. Atención. Contrólame a Fausto. Te lo digo como hermano, como lo que tú quieras. No me pidieron un consejo y ahorita me van a acabar por esto. Pero no todo se hace en las redes. No todo se hace en las redes. Sobre todo con marcas. Cuidadito, papi. Cuidadito. Protégete. Vamos a seguir. Jay, vamos a seguir. Señores, yo quiero darle un aplauso. Aplaudan, señores. ¿A quién? No, estamos aplaudiendo. A quién, a quién. A Techi Fatula. A Techi. Ay, mi sobrina. Nominada a los Latin Grammy. Sí, sí, sí. Mi sobrina. Ayer subió un video muy, muy emotivo donde ella se encuentra, se reencuentra con la artista italiana Laura Pausini. Y de hecho, Laura es que reconoce a Techi, que le dice, mira, yo te conozco, tú eres niña ser artista. Y eso fue muy emotivo para Techi Fatula. Y para todos nosotros. Bueno, más para ella. A la familia. Nosotros la familia. Pero, el amor, pero como quiera, el dominicano es malo. Mi familia. Ella subió ese video ayer, donde en el buen dominicano, Laura Pausini se la da a Techi, oye, tú eres buena. Pero, ¿qué dice ella? Muchos que ellas están lambiendo. Escuchen lo que dicen. No, pero espera. Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene tu familia? Adoro, pero ¿cuántos años tiene? ¿Tiene 20? Tengo 36. Ay, Dios mío. Yo la conozco, yo sé. Es fantástica. Laura, 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 Laura. Qué chica tu madre. ¿Tú quieres mi mamá? No, te voy a morir, doña. Oye, déjame decir. Yo te voy a morir. Señores, Laura Pausini dándosela en el buen dominicano a Techi. Pero, ¿qué pasa? Como siempre, aparecen unos tígeres, una gente que lo quedan crucificando. Se la están comiendo viva. Dice que ella está forzando. Está forzando. ¿Cómo que está forzando? Ha forzado mucho y sigue forzando. No, ella no está forzando. Techi. Techi. Mi sobrina. Mi sobrina. La familia está orgullosa de ti. Nosotros, los fatules, que somos Vivian. Espérate, Vivian. Carlos y yo, que somos fatules de sangre. Porque esa es mi familia. Techi es hija mía, sobrina mía. Pero que ella está haciendo un buen trabajo. Pero yo veo que muchos están... Que están forzando. Acabo de decepcionarle algo. ¿Qué pasó? Yo pensaba que Techi tenía como 27 años, 28, 36. 36. No, no, ella está muy bien. Está muy linda, Techi, mi sobrina. Mira, y ahora ella está en la flor de su carrera realmente. Porque ahora que comenzamos a ver el nivel de calidad, no es que antes no la tuviera. Es que ahora está viendo los frutos del trabajo que ha realizado durante todo ese tiempo. Aparece gente así como esta y el que está forzando. ¿Cómo va a ser ciega? ¿Está forzando? Ella todo el tiempo ha forzado ahora sí. O sea, que no tiene talento. No, 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 pero espérate. Que Laura Pausini, una artista destacada de tanto tiempo. Que ha estado un poquito pausada en su carrera. No, no, ella no está pausada. Ella está Pausini. Es aquí que no suena. Bueno, pero por lo menos en el tiempo de nosotros se escuchaba muchísimo. ¿Cuál es el tiempo de tuyo? ¿Cuál es? Bueno, los 80 por ahí. ¡Ah! 80, 90. No. Pero realmente Techi tiene muchísimo talento. Tiene mucho talento. Pero el público dominicano a Techi realmente no le ha dado el apoyo que realmente porque se están enfocando en un tipo toquicha, los foques con el edificio rojo y tantas cosas que Yailin, tal vez. Pero tiene talento, está haciendo su diligencia. Tal vez. Es que si no forza no llega. Tal vez si Techi publica uno ha morido con un Anuel, un Tecacho y una cosa así. No, ella está a casar. ¿Quién es hija? ¿Quién es hija? Sí, yo no sé. Ella es de familia. Sí, yo no sé, pero quizá, mira, ahí da un salto. No, no, no. El salto que ella da ahora es que está bien. Así es el público dominicano. El tema que ella compuso y que canta. ¿No es que tú eres malo? ¿Qué cuál? ¿Cómo que cuál que canta? Ya, ya, ya. ¿Yillo Zarante? Sí, sí. Tiene que ver. Píntamelo, píntamelo. Tiene que escuchar. ¿Cómo que lo pique? No, no, no. ¿Tarareamelo? Sí, que es verdad. Sí, pero. ¿Tarareamelo? El tema de Yillo. Mi sobrina, quiero felicitarte por todos tus logros. Esa es mi sobrina. Sí, sí. Somos tres hermanos, los únicos artistas de esa familia somos tres hermanos. ¿Tres? Sí, somos tres hermanos. Carlos Alfredo, que es su papá, que es mi hermano. Y está mi hermana. Tania. No, Tania es la esposa de Carlos Alfredo. Y mi querida, la esposa de Charlie, Vivian Fatule. Y yo, que soy Philly Fatule. Talambo. Ya finalmente. Señores, hay un misterio que yo quiero que ustedes me ayuden a develar. Cuidado. ¿Qué pasó? En la farándula local, existe una situación que se repite constantemente en las diversas cabinas. ¿Qué? Y es que, yo no sé cuál es la magia. Enfócame aquí, mi amor. ¿Estás viendo el programa y yo estoy hablando y estás enfocando a Philly? Tengo yo también. Ok. Retomo una vez más la idea. Yo quiero que ustedes me ayuden a develar este misterio. Cuidado con hablar con otra gente. Espérate. Yo quiero que ustedes me ayuden a develar el misterio de lo que está aconteciendo en la farándula local con las cabinas, distintas cabinas de radio y de podcast y donde quiera que se hacen entrevistas digitales. Porque allí se está dando un fenómeno que recorre todos los litorales y que nadie le encuentra ningún sentido, pero que constantemente se repite. Y es el fenómeno del imán de la tuerquita. ¿Cómo así? ¿Cómo el imán de la tuerquita? Mira la tuerquita. Todo el mundo le pone la mano a la tuerquita. ¡Ay, sí! Todo el mundazo agarra la tuerquita. Aprieta la tuerquita. Chequea. Mira ahí. Ahí va. ¿Y por qué todo el mundazo agarra la tuerquita? Es una manía del dominicano. Es una manía. Es una manía del dominicano que hace como los monos que todo lo ve, lo imita inconscientemente. Aquí porque no tenemos eso. Yo tengo media hora buscándolo. Mira, vámonos. Nos vemos mañana. Bye, bye. Con Dios. Con Dios.